Mejía Escalante, a quien recibimos con fuertes aplausos A la alumna Cintia Michel Navarro Escalante También recibimos con fuertes aplausos a la alumna Sofía Nicole Rodríguez Pérez Fuertes los aplausos para esta niña También recibimos con fuertes aplausos a la alumna Zitlali Yaretsi Morales López Ahora mismo recibimos con fuertes aplausos a la alumna Yaritza Ramírez Pérez Al alumno Eric Josué Velázquez López Al alumno Ricardo Benjamín Velázquez Pérez López Ramírez Que se escuchen fuertes los aplausos Nery Arley López Morales Al alumna Kimberly Aide Mejía Escalante Pedimos de favor a los alumnos de primaria que nos van a presentar el baile titulado Lépero Que vayan tomando sus poses